¡Suscríbete al canal! 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 Agregado el compromiso. Ahraf. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Brillante como le ha probado. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Aprovechemos Mario y dediquemos un par de minutos a lo hecho por Mario Götze en la primera parte. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo. El primero fue muy lindo. Reus que nos da un buen pase. Lulito firme ganando Terreno. ¡Lulito! ¡Burke con una enorme atajada! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Hummels elegante para reventarla. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Bien, ahí el árbitro, tiro libre. Ahí le llega, recibe la marca. ¡Oh, qué a la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota! ¡Chidun Sancho! Entra bien y la pelota sale disparada. Esa pelota que va por la banda. ¡Se escapa! ¡La tiene la vacina! ¡Está! ¡Lulito! Contundente tapada de Borke para impedir este ataque. Llueve el córner. ¡Una tapada de emoción por este atuero! ¡Pase bastante peligrosa! Ha estado espectacular recuperando la pelota. Entrega la posición el Borussia Dortmund. ¡Algo me dice que alguien quiere la pelota! ¡Cuidado que se giste un posible contraataque! ¡Gorgan Hazard! ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Viene el portero! ¡Pero sigue! ¡Están presionándolo en el fondo! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Jesús Navas! ¡Y la chimpón va a ser suya! ¡Jesús Navas! ¡Grancintro! ¡Bien Borke! ¡Eh! ¡Pero esto sigue! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Fernando! ¡Vaya un portero! ¡Mirá que se acaba de perder! ¡Axel Witzel! ¡Buena pelota regalada! ¡Fernando! ¡Y viene el zapatoso! ¡Pero se va afuera! ¡Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja! ¡Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas! ¡Román Burki! ¡No hay que dormirse los laureles, Mario! ¡Este equipo va ganando! ¡Esto siempre es bueno, pero que no se vayan a acomodar! ¡Y les pega! ¡Ahí está paro! ¡Qué disparo! ¡Julian Brandt! ¡Se dan cuenta que tocar el balón es lindo! Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. ¡O sea brillante! ¡La asistencia de Vanega para el compañero! ¡Y esta jugada no llega a nada! ¡Y sigue con su magia tocando el balón! ¡Balón que queda en la mitad de la cancha! ¡Atento que se viene el contraataque! ¡Chido un sencho! ¡Y les queda la pelota de nuevo! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! ¡Señores! ¡Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final! ¡Córner al corazón del área! ¡Una tajada tranquila para el arquero! ¡Solo cuatro minutos y esto se acaba! ¡Y no queda de otra! ¡Se quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota! ¡Chido un sencho! ¡Luke de Jong! ¡Nolito! ¡Ahí la van corriendo para Nolito! ¡Metido una pelota enorme! ¡Ojo arquero que se viene! ¡Sube el corteiro! ¡Se viene el arquero al área! ¡Sube para el montón el milagro! ¡Córner cruzado! ¡Que llega justo al carácter de ese local! ¡Vanega! ¡Tipo Mabel que entró con la sacola arquera de la Danger Zone! ¡Final! ¡Final de este partido en la fase de grupos de la Champions! ¡Este equipo no deja la mejor impresión! ¡Ya con el partido terminado! ¡Con un poco más de calma Mario! ¡Marito Götze! ¿Ha estado bien? Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Suscríbete al canal!